De acuerdo a la Subdirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil, hasta el mes de abril se reportaban 7.211 accidentes de tránsito. Hasta el 19 de junio, el número de peatones arrollados ascendió a 251, lo que produce un incremento del 11.7% en muertes por accidentes en la vía pública, en comparación con el mismo período de 2014. Entre estos casos se encuentra el accidente de tránsito ocurrido el pasado fin de semana en el kilómetro 8 del Boulevard del Ejército, donde dos personas murieron y una resultó lesionada, luego que el vehículo en el que se conducía impactara contra un árbol y posteriormente se estrellara en una valla metálica. El lunes, David Roberto Peña, conductor de un pick-up gris, quedó atrapado entre los hierros del automotor, luego del impacto con una rastra que se encontraba estacionada en la carretera hacia Quezaltepeque, en las cercanías del redondel Integración. La víctima resultó con lesiones graves. Las autoridades de tránsito señalan que sobrepasar el carril y la distracción al volante son las principales causas de los accidentes de tránsito. Por ello, hacen el llamado a los automovilistas a tomar en cuenta las recomendaciones para evitar ser una víctima más en las calles, así como a los peatones a hacer buen uso de las aceras. Para Noticias 11, Alejandra Melara.